En Venezuela, quejarse, protestar o expresar libre y públicamente alguna opinión que vaya en vía contraria al gobierno puede llevar a convertir a una persona en un blanco de los vigilantes ciudadanos que tiene el Estado en las comunidades y que ha incentivado el control social. La figura es reconocida como patriota cooperante y su propulsor es Diosdado Cabello, aunque esta práctica no es constitucional, está extendida por todo el país. Según el dirigente comunitario Manuel Mir, estos colectivos se encargan de identificar a las personas o líderes que dentro de la comunidad están denunciando los problemas sociales internos o aquellos que critican al gobierno y por ello los emigrentan bajo insultos o amenazas con armas. Yo siempre anunciaba y decía las situaciones que estábamos pasando en la parroquia, entonces a ellos les molestaba mucho cuando uno decía el problema del agua, el problema de la luna, el problema de los servicios públicos. Como Manuel Mir, hay muchos otros testimonios que coinciden en que la práctica fue forjada por el gobierno y reforzada en los últimos años a fin de mantener un control en las comunidades y limitar las denuncias y las protestas antigubernamentales ante la pérdida de apoyo popular. Gracias. 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 Gracias.